En una buena atajada, el propio Fidel cobra la pelota, remate, el balón queda ahí, queda ahí, Raquel, impacto, gol, gol, de Loroña. Uno el marcador y le queda tiempo, le queda mucho, a la escuadra de Xolos para buscar el empate, a ver, si lo consiguen se iría a un regreso milagroso por parte del equipo de Tijuana. Apenas así en un mar de piernas, de manera increíble alcanza a pasar la pelota, 3 a 1 de Xolos.